Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este webinar que transmite para ustedes la Universidad Cuauhtémoc. Y el día de hoy los estamos invitando a que participen con nosotros en este tema que es súper interesante y necesario para todos nosotros, profesionistas. Todas las personas que tenemos mil cosas que hacer y de repente nos decimos, ¿qué hago con mi tiempo? ¿Cómo le hago para sacar todos los pendientes que tengo? Vamos a hablar de cómo administrar mi tiempo y cómo esa administración de mi tiempo va a mejorar la productividad en mi día a día, en mi vida laboral, en mi vida personal, en mi vida familiar. Bien, me presento primeramente. Gracias por recibirnos. Mi nombre es Estefania López Frías. Yo trabajo aquí en la Universidad Cuauhtémoc, ya tengo cierto tiempo trabajando en diferentes áreas, en la industria automotriz, en industrias de servicio. Hoy día estamos aquí en la Universidad Cuauhtémoc, en la parte administrativa. Y pues me quiero acercar con ustedes para explicarles un poquito cuál es la importancia de esa administración asertiva y efectiva del tiempo y por qué es tan necesaria hoy en día. Quiero primero empezar a que analicemos un poquito este contexto. Quiero revisar y analizar con ustedes este análisis de esta frase que es bien importante. El tiempo es perecedero, es un recurso escaso, es inelástico, no se almacena, no se guarda y por ende es el recurso más valioso que poseemos. Y realmente es lo que nos pasa día a día. Todo el mundo decimos cómo quisiera tener más tiempo, cómo quisiera que el día... Una frase que utilizamos mucho es cómo quisiera que el día tuviera más de 24 horas porque no me alcanza el tiempo. ¿Y esto por qué se da? ¿Qué es lo que está pasando hoy día o qué es lo que vivimos en este mundo tan loco que hoy día tenemos? Vamos siempre en contratiempo para realizar pendientes. ¿Y pendientes de qué naturaleza? Pues de todos, compañeros, personal, laboral, familiar, con los amigos, con nuestra sociedad. Vamos siempre corriendo, viendo cómo podemos hacer más cosas en menos tiempo o cómo podemos optimizarlo. Tenemos mucha presión para realizar muchas actividades en muy poco tiempo. Entonces se nos empieza a hacer una situación muy complicada de cómo le hago para sacar todos estos pendientes. Y hoy día vamos a poderles dar una pequeña guía de cómo les puede ayudar esa administración del tiempo que tanto necesitamos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a revisar primeramente cuál es la necesidad de una buena gestión del tiempo. Y bueno, vemos que una buena gestión del tiempo es una herramienta que va a ser muy poderosa. ¿Para qué? Para simplificar nuestras tareas, para ayudarnos a planearlas, para ayudarnos a organizarlas. Vamos a saber perfectamente bien, estudiando una administración del tiempo, a definir cuáles son las tareas prioritarias, cuáles son las que no son tan necesarias. El saber identificar qué es lo primero que tengo que hacer, esto es lo que me va a ayudar a administrar mejor mi tiempo. Y por ende me va a ayudar a desperdiciar estos tiempos muertos. Si me permiten, Séneca tenía una frase que decía que no es que nos falte tiempo, es que gastamos o perdemos mucho el tiempo. Bien, primero vamos a analizar qué es el administrar el tiempo. La administración del tiempo es toda una planificación y toda una organización del tiempo que hoy tenemos o que disponemos, de tal manera que tenemos que enfocarlo a ser más productivos, a ver cómo vamos a rendir más, a ver cómo vamos a ser más eficientes en todas nuestras labores, en las actividades, en las tareas. No hay nada más y estoy segura que compartirán conmigo esa sensación que llegamos en la noche a la casa y decimos tuve un día completamente ajetreado, pero no concreté nada. Entonces la administración del tiempo, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el beneficio de saber qué puedo y qué tengo que hacer primeramente. Y saben qué entra aquí, a lo mejor muchos habrán escuchado de lo que es la regla el 20-80 o 80-20 de Pareto. Aquí nos vamos a enseñar primero a identificar cuál es lo primordial, que es la menor cantidad de actividades y pegarles a todas las demás que pueden ser secundarias, actividades secundarias y se van solucionando. Eso es la administración del tiempo. Bien, ahora, al final, yo siempre he pensado y se los dejo como un análisis. La administración del tiempo es una manera de ser y una forma de vivir. ¿Y por qué de vivir? Saben que cuando administramos con el tiempo o nos apegamos a una asertiva comunicación, a una asertiva administración del tiempo, somos más organizados, somos más planificados, tenemos menos estrés y ahorita vamos a tocar ese tema. ¿Qué tanto implica el ser bien administrado con mi nivel de estrés? Porque muchas veces va correlacionado, ¿eh? Tengo tantas cosas que hacer que me estoy estresando. Entonces, me va a ayudar a administrarme mejor, a ver cómo puedo bajar ese estrés y convertirlo en un estrés mucho más positivo, porque hay estrés que me pueden dar un empuje, que me lleva adelante, que corro, hago las cosas mucho más rápido. Eso es lo que vamos a buscar, tener un estrés positivo. Bien, ¿qué hay que considerar para esta administración del tiempo? Una adecuada gestión del tiempo me va a permitir lograr más con menos esfuerzo. ¿Quién no quisiera hacer eso? Logré muchísimo y me esforcé menos. Y ahorita vamos a ver el por qué y cómo lo puedo hacer. Cuando uno aprende a administrar el tiempo, el tiempo propio, mejora nuestra capacidad de concentración. ¿Y por qué? Es bien simple. Yo ya administré, ya sé qué tengo que hacer. Entonces, me voy a enfocar en una tarea a la vez. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos trabajando en una actividad y estamos pensando en cinco más que tenemos que hacer? La administración del tiempo me lleva a identificar qué es lo primero que tengo que hacer, cómo hacerlo, cuánto tiempo me va a llevar a hacerlo, y eso me va a permitir focalizarme, concentrarme. ¿Y eso a qué beneficio me va a dar? Voy a terminar más rápido porque estoy concentrado, estoy centralizado y enfocado. Ok. Gestionar el tiempo nos permite realizar las tareas con más rapidez y que la jornada laboral sea más efectiva y se aproveche mejor. Esa concentración de la que hablábamos me va a dar esto. Voy a hacerlo más rápido. Hay personas que tienen la maravillosa habilidad de sacar las cosas rápidas porque están enfocadas, centralizadas, concentradas. El administrar el tiempo me dejará y me permitirá enfocarme en esos puntos que en el momento estoy haciendo. Una buena gestión del tiempo te ayudará a conseguir objetivos, a tomar decisiones más rápido y a prevenir problemas como el estrés. ¿Saben qué beneficio me da el administrar mejor mi tiempo? Me permite anticiparme porque algo que te obliga es a planear, a planificar. Si yo planifico, veo escenarios futuros que me pueden pasar. El administrar del tiempo muchas veces se puede considerar como voy a ver qué voy a hacer de 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10. Sí, es correcto. Pero también te ayuda a tener escenarios de riesgo o escenarios que te pueden cambiar esas tareas. ¿Qué quiere decir esto? También te ayuda o te enseña a gestionar colchones para aquellos imprevistos que deben de ser los menos. Pero la ventaja es que al estar trabajando y al ser planificador, te vas a enfocar a sacar eso, a tener un tiempo de colchón para mis imprevistos y van a ser los menos. Y suena maravilloso, ¿no? Bien, vamos a continuar. ¿Qué nos pasa hoy día a nosotros como profesionistas, sobre todo como profesionistas? Hoy nos hemos vuelto polifacéticos y policompetentes y polivalentes y andamos en 20 mil escenarios. Algunos estudian y trabajan. Algunos están estudiando, están trabajando y están estudiando una maestría, un posgrado. Y esto pues me lleva a, porque además se espera de mi casa, tengo mi familia. ¿Y qué nos pasa a los profesionistas con respecto al tiempo? La mayor parte de nuestros profesionistas coinciden en que no tienen tiempo o que el tiempo que tienen no es suficiente ni siquiera para desempeñar aquellas actividades que son las básicas, aquellas que son las más necesarias y las importantes. Imagínense ustedes el grado de frustración que puede traer esto un profesionista. Sobre todo porque vive con 20 mil tareas y precisamente contra el tiempo. Una gran parte del tiempo los profesionistas lo desaprovechan en actividades baldías o que son poco productivas. ¿Y saben por qué? Porque no nos hemos enseñado a discernir aquellas actividades claves de mi trabajo. Si yo tomo mis actividades estratégicas, que para eso es la administración del tiempo, para que me enseñen a identificar cuáles son mis actividades estratégicas, me voy a enfocar en ellas y voy a solucionar gran parte de esos pendientes que traigo cargando todo el día. Para contrarrestar la falta del tiempo, ¿qué hacen los profesionistas? Empiezan a prolongar su jornada laboral y dicen, bueno, me voy a quedar a trabajar más porque tengo que sacar mis pendientes. Pero ¿saben qué? El tiempo no es, como lo vimos, no es elástico. Por mucho tiempo que te quedes y estás mal administrado, vas a sacar alguno que otro pendiente, pero no vas a solucionar todos los pendientes que tú tienes porque estás haciendo una acción emergente, no una acción que sea consistente y que sea cotidiana. Aquí yo quiero hacer un análisis de cada cuándo tengo que administrar mi tiempo. ¿Cómo debo de administrar mi tiempo? Todos los días, una vez al mes, una vez a la semana. Todos los días. La respuesta sería, la mejor forma de administrar tu tiempo es diariamente saber qué tengo que hacer y en qué momento lo tengo que hacer. Entonces, esos programas grandes de trabajo son buenos, pero hay que llevarlos a una segmentación y hay técnicas y herramientas para llevarlas a cabo. Sin embargo, ¿qué pasa? Ya vimos que los profesionistas hoy lo que dicen es, voy a prolongar mi jornada laboral para sacar mi pendiente. Pero esa prolongación no es proporcional a producir más. Realmente está comprobado que no hay un tangible en que ya produjeron más por más horas trabajadas. Al contrario, ahorita vamos a ver cuál es la importancia de no prolongar esas jornadas porque tiene que ver mucho contigo como persona. El secreto es aprovechar bien el tiempo. Cada momento que yo tengo, tengo que aprovecharlo para rendir más y para rendir mejor. Y es preciso conseguir un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Y esto es bien importante que lo tengamos muy en cuenta. Si tú como persona no estás equilibrado, difícilmente vas a poder lograr un equilibrio en tu trabajo. Ahorita vamos a tocar ese tema entre lo que es la vida personal y cómo lo llevo a tener un mejor rendimiento. Cómo necesito yo primero estar equilibrado como persona, muy estable, para poderla llevar a la parte laboral. Este equilibrio del que estamos platicando va a ser clave y cada persona lo va a manejar de manera diferente. Tú y yo somos diferentes en la forma de manejarlo. Hay técnicas, sí. Hay herramientas, sí. Cada persona lo administra de forma diferente. Pero sí me pueden apoyar en entender cómo puedo ir poco a poco administrando esas actividades que yo tengo. Por consiguiente, cada uno va a buscar de qué forma lo va a hacer. Pero esa información que me van a hacer llegar, esa información a la cual puedo acudir, me va a ayudar muchísimo. Aunque lo aplicaré según sea mi forma y pensamiento. Bien, ahora sí entremos algunas claves o algunas herramientas claves para aprovechar mi tiempo. ¿Existen? Claro que existen. ¿Cuáles son? Vamos a mencionarlas únicamente para darnos una idea de qué tan importantes son en esa administración del tiempo y en qué me pueden ayudar. Primero, y esto es clave, planificar, que es igual a planear. ¿Sabían ustedes que una de las causas por las cuales fracasa un proyecto personal, laboral, familiar, es por la planificación? Por la falta de planificación. Si yo no planifico, no tengo muy claro hacia dónde voy. Y les voy a hacer un comentario. Todos sabemos que los japoneses tienen una forma de trabajar y de ser, pues, que ha sido benéfica y que les ha dado mucho potencial a nivel mundial. Bien, ¿saben cuál es una de las claves de ellos? Se han hecho comparativas y ellos dedican aproximadamente 40 o 50 por ciento del tiempo en un proyecto en planificar. Eso lo lleva a tener una estructura sólida porque analizas escenarios, visualizas qué puede pasar. Caso contrario, si le dedico poco tiempo, ¿saben a qué voy a enfocar la mayor parte del tiempo sobrante? En corregir. Entonces, el que tú planifiques exactamente qué tienes que hacer es el punto número uno y es clave. La planeación estratégica es una herramienta que tú puedes utilizar en la administración del tiempo. Voy a priorizar. ¿Esto qué significa? Me imagino que todos ustedes tienen una lista enorme de cosas por hacer. Hay que saber qué voy a poner primero. Y hay que saber identificar qué tengo que poner porque si no logro eso, no voy a poder realizar las demás. ¿Y saben cuál es uno de los errores más grandes que cometemos? Entonces, llevamos a cabo actividades que son ínfimas, que no agregan valor porque son las más sencillas de hacer. Y al final nos quedamos con el bonchesote de lo que es más complejo. Y también nos damos cuenta que al final no logramos mucho porque nos dedicamos a dedicarle tiempo a acciones que no aportaban mucho valor. Entonces, es bien importante y una de las herramientas que te va a dar la administración del tiempo cuando la desarrolles y la estudies es que vas a identificar qué es a lo primero que le tengo que pegar. El 80-20 que mencionábamos hace un momento. Primero tengo que ponerle énfasis a lo que me va a dar más valor porque al momento que lo termine voy a soltar, voy a decir ya me queda poco por hacer. Es maravilloso cuando decimos esa frase, ya nada más me queda esto. Malo cuando decimos, chin, ya dejé lo más pesado y es lo que me falta por hacer. Se vuelve una loza y se vuelve una carga muy pesada para nosotros como profesionistas. Evitar distracciones. Suena bonito y es bien complicado y les voy a poner algunos ejemplos con los que se van a identificar. El Facebook, redes sociales, salte a fumar, ya consulté cómo va mi equipo de fútbol, si va ganando, si va perdiendo. Todo eso, aunque pudiera decir, voy a, pues me sirve, es algo sano. Claro que sí. Saben qué es lo malo, que no medimos esos tiempos muertos. Y siempre en la administración del tiempo te permite meter esos colchones, porque eres un ser humano y lo necesitas. Claro que sí, pero hay que saber cuánto. Y aquí yo les puedo dar una sugerencia. Utilicen herramientas, por ejemplo, hay personas que estamos muy pegadas en el celular. Hay herramientas que te permiten medir cuánto tiempo pasas en redes sociales, cuánto tiempo pasas consultando ciertas páginas. Eso te pudiera ayudar a saber cuánto le estás invirtiendo y de ahí te pones un objetivo hacia abajo. Todas esas distracciones, por muy pequeñas que sean, el café en el que me levanto y fui a saludar a mis amigos, ya me restó tiempo. Tampoco quiero decir que seas una máquina que no hable con nadie y que no voltee a hacer nada. Pero hay que saber medirlo y para eso tienes que estar concentrado y centralizado. Identificar esos tiempos en tu día a día, pero hay que saber destinarles un tiempo adecuado, no más allá del necesario. Llevar una agenda, para mí esto es clave y es básico. La persona, el profesionista que no lleva una agenda, y no nada más para las citas, no nada más es decir a las 10 tengo que hacer esto, sino una agenda en donde yo registre todo lo que voy a hacer en mi día, esto te va a perjudicar. Es necesario, hoy día es más, ya no necesitamos esas agendas, esos cuadernos. Tenemos nuestro celular, y en el celular puedes anotar perfectamente todos los tiempos que le vas a destinar a las actividades. Eso de llevar una agenda te va a dar un plus y te va a dar ese orden que hoy día necesitas. Yo se las recomiendo, se las sugiero, y no es necesario más que tu celular, que todo el mundo contamos con él. Adelantar actividades. Dicen, bueno, me estás diciendo que adelante actividades y te estoy diciendo que no tengo tiempo para más. No se refiere a adelantar acciones, se refiere a homologar criterios. Les voy a poner un ejemplo. ¿Trabajo con alguna información que tiene siempre un esquema? Haz un formato, haz algún esquema que te permita agilizar la información que tienes que registrar. ¿Qué también puedo hacer? Calendarizar actividades que hago cotidianamente a la misma hora, porque se me vuelve hábito. El hábito es el que muchas veces te va a sacar del problema. Entonces, gestiona esas actividades de tal manera que homologues criterios o formas de trabajar para que te agilice el registro de la información o la agilización de la información como la vayas trabajando. Descansa lo suficiente. Y voy a volver a tocar el tema. ¿Me estás mandando a dormir cuando te digo que no tengo tiempo? Ojo, es necesario. De verdad es necesario. Eso de me dormí a las 2, 3 de la mañana por seguir trabajando, no estás administrando el tiempo. Antes que otra cosa eres una persona, antes de un colaborador. Y para que tú rindas, necesitas descansar. La mayoría de nosotros, pues a lo mejor no tenemos la fortuna de dormir 7, 8 horas, pero si tú no descansas en un promedio continuo 6 horas mínimamente, vas a ser mucho menos productivo. Y claro que te impacta. ¿Cuántos de nosotros al estar trabajando o al estar destinando tiempo en actividades que no alcanzamos a hacer en el día? Al día siguiente, cuando no hemos dormido lo suficiente, andamos como zombies. Por eso es necesario el descansar. Si no lo suficiente, al menos lo necesario. ¿Qué viene también? Una buena alimentación y las distracciones. Oye, me puedo distraer cuando tengo muchas actividades por hacer. Claro, porque tu salud mental es necesaria para que tú administres mejor tu tiempo. Si está demostrado por la Organización Mundial de la Salud que las personas que no reciben una buena alimentación producen un 20% menos día a día. Imagínense nada más lo que les impacta a ustedes. Muchos de nosotros es, levántate y traemos un café hasta mediodía. ¿Sabes cuánto rindes? ¿Sabes cuántas calorías y energía tienes para desempeñarte? Aunque tú no te des cuenta, tu mente, tu cerebro está enfocado en otros aspectos. Porque no tiene el alimento necesario. El alimento bien balanceado te da energía y te da punch para seguir trabajando. Por eso es necesario que tengas una buena alimentación. No comida chatarras. ¿A cuántos de nosotros no nos pasa que si comes demasiado o comes lo que no es lo adecuado, te da ese bajón porque te sientes pesado, porque te da el famoso mal del puerco? ¿Por qué? Porque no estás comiendo lo que necesita tu mecanismo, tu metabolismo para producir energía. Trabaja tu estrés y tu inteligencia emocional. Si tú no sabes manejar esas emociones, sobre todo, y aquí quiero tocar un tema bien importante. Si tú líder, jefe, coordinador, no le inviertes un tiempo a administrar mejor todas las actividades, ¿sabes qué va a pasar? Además de que vas a estar súper estresado, lo vas a transmitir. Y una de las cosas que tienes que tener muy en cuenta es que tienes gente bajo tu cargo que te tiene que ver acertado, te tiene que ver estable, te tiene que ver emocionalmente positivo. Si te ve inestable a ti, no vas a poder permear una energía positiva hacia tu grupo. Entonces, es bien importante que trabajes con ese manejo de estrés y con la inteligencia de tus emociones hacia el exterior. Rodéate de los mejores. Si yo trabajo mi estrés, estoy bien alimentado, descansé, administré mi tiempo, ¿saben qué va a caer en esto? Va a caer en que yo voy a tener un equipo de trabajo y voy a colaborar con gente que me va a ayudar. ¿Por qué? Porque estoy bien, porque me sé administrar y la gente va a colaborar contigo. La gente va a querer estar contigo y vas a poder hacer trabajo en equipo. No equipos de trabajo. Los equipos de trabajo existen en todos lados. El trabajo en equipo no siempre. Y cuando nos gusta trabajar con la gente, cuando es acertada, cuando es positiva, cuando es concluyente y en algún momento todas las actividades que tenemos en común son manejadas en los tiempos y en las formas necesarias. Eso para mí es la mejor definición de un trabajo en equipo. Hacer las cosas que me corresponden en el momento que me corresponde. ¿Y cuál es la importancia de esta gestión del tiempo? Bien, si no sabes administrar tu tiempo, tu vida personal y profesional se afecta. Definitivamente, primero eres un ser humano y después eres un colaborador. Si tú estás mal como ser humano, no vas a poder rendir lo suficiente en una organización. Nunca pierdas de vista esto. La gestión del tiempo se organiza diariamente y se los acabo de comentar. Todos los días tengo que ver cómo voy a administrar mi día a día. Es necesario para que sepas cómo organizar mejor tu tiempo y en cada momento. Una administración del tiempo excelente sucede cuando puedes tener un equilibrio saludable entre tu trabajo y tu vida personal. Ojo, muchas veces trabajamos y vivimos y muchas veces vivimos para trabajar. Siempre es necesario ese equilibrio con tu familia, con tu pareja, para ti mismo. El que tú administras el tiempo, imagínate qué beneficio te va a dar. Voy a tener tiempo para mí, que a veces también es necesario y válido. Esa hora de ejercicio, esa caminata conmigo misma, me va a llevar a esa estabilidad emocional que estábamos platicando. Las consecuencias de la gestión del tiempo fallida incluyen la falta de plazos y la vida con un estrés excesivo. Pésimo. Esto es lo peor que nos puede pasar en una organización y lo peor que le podemos permear a nuestros colaboradores. Si nunca has administrado tu tiempo, nunca es demasiado tarde para cambiar esto. Establece plazos, organiza tus días, delega tareas, prioriza tu lista de tareas y obtén al máximo el valor de tu tiempo. Vamos a ver por qué la administración del tiempo debe ser importante. Bien, primer punto. Con las herramientas y las habilidades de gestión del tiempo adecuadas, vas a disfrutar de muchos beneficios gracias a tu buena administración. Si administras bien tu tiempo, podrás lograr hacer más cosas con periodos más cortos y, por tanto, vas a esforzarte menos. Cuando más te concentras, más cosas consigues en menos tiempo, pudiendo después tener más tiempo para ti y tu descanso, que tanto anhelamos. En lugar de mirar fijamente toda la lista que tengo por hacer y estoy en esa incertiva de por dónde empiezo, ahora hay que hacer un plan, hay que hacer una rutina diaria. Se los comentaba hace un momento. El generar rutinas es uno de los mayores beneficios que me puede dar la administración de tiempo y es lo que muchas veces me va a sacar del problema. Todo esto va a evitar que uses cualquiera de los preciados minutos que tú estás pensando en qué vas a hacer a continuación. O sea, en lugar de estar diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora con qué voy a seguir? ¿y ahora cómo lo manejo? ¿Me apego a mi plan? ¿Veo qué tengo que hacer? Fuera todo el estrés que yo tengo, porque yo ya sé qué me toca hacer y cuánto tiempo tengo que destinar. Las herramientas de administración de tiempo también te van a dar eso, a que tú te empieces a identificar cuánto tiempo le tengo que destinar a cada actividad. Y te va a enseñar a que el día no tiene más de 24 horas, entonces en este tiempo, ¿cuánto puedo sacar? ¿Por qué la administración del tiempo debe ser importante para ti? Una buena administración del tiempo puede mejorar tu confianza. Es más probable que te cuides adecuadamente si tienes tiempo para hacerlo. Además, te vas a sentir motivado con la vida porque tendrás una buena sensación de que todo lo lograste. Como yo les comentaba, nada más frustrante que llegar a tu casa diciendo, estoy cansado, tuve mucho trabajo, pero no terminé nada. Eso es una de las peores cosas que nos puede pasar. El cumplir con los plazos y superar esas expectativas, incluso personales, tampoco administres tu tiempo para decir, tengo que demostrarle a alguien. Planealo para ti mismo, para que tú primero te sientas satisfecho de que estoy cerrando los pendientes que yo tengo. Y eso va a ser uno de tus grandes motivadores. Todo esto, compañeros, en algún momento, pues suena muy bonito. Y ahorita vamos a ver qué te va a ofrecer la universidad con este beneficio de la administración del tiempo y cómo te puedes acercar a conocer más de ello. No importa por dónde lo mires, un día tiene 24 horas y no vas a poder hacer más con ellos, no lo vas a poder alargar. Aunque tú quieras, reces, no va a haber forma de. Entonces, el tiempo que tú tienes en un día va a morir. Tiene 24 horas y no más. Y solamente va a depender de ti el ver cómo lo vas a administrar y qué tanto provecho le vas a sacar a esas 24 horas que tienes. Y aquí les dejo al final un análisis bien importante. Si nosotros tenemos dinero, lo podemos perder y de alguna manera en cierto tiempo lo vamos a poder recuperar. ¿Y qué va a pasar con el tiempo? ¿Cuántas veces no hemos dicho, híjole, el tiempo se me fue, ya no puedo hacer nada? Todo esto que acabamos de ver, compañeros, pues como ustedes verán, no es tan fácil, pero sí es necesario. Pensando en todos ustedes, la Universidad Coltemoc está diseñando un curso para enseñarte todas esas herramientas, todas esas técnicas que tú hoy necesitas porque estás trabajando, porque estás trabajando y estudiando, porque tienes familia, porque tienes amigos y tienes muchas cosas que cumplir. O simplemente tú como persona quieres saber cómo administrarte mejor. A través de nuestra página de Facebook, si a ti te interesa conocer un poquito más de cómo administrar mi tiempo, puedes escribirnos y nosotros te vamos a poder orientar cómo puedes acercarte con nosotros a este curso que vamos a ofrecer, en donde te vamos a dar esas herramientas que acabamos de ver y estás tú analizando junto conmigo cuál es la importancia de poder conocer y qué beneficios me da el administrar mejor el tiempo. Pues bien, amigos, hasta aquí está nuestra sesión. Vamos a dejar un poquito de tiempo por si hay alguna pregunta que estén ustedes interesados en conocer, además de toda la información que les podemos proporcionar para el curso que vamos a aperturar para ustedes y que es necesario. Bien, hay una pregunta que dice, ¿mi mala administración personal afecta en lo laboral? Nos lo pregunta Ricardo. Definitivamente. Si nosotros vimos, primero eres persona. Si yo como persona no tengo el hábito de ser esquematizado, organizado, se me va a dificultar más en lo laboral. Entonces, la administración del tiempo me va a permitir eso, ver cómo como persona puedo afectar al ser un poco indisciplinado o mi falta de administración me va a llevar a lo mejor a un error laboral. Entonces, sí, primero tienes que tener muy en claro que esa falta de administración personal te puede afectar en tu vida laboral. ¿A quién va enfocada la administración del tiempo? Y nos lo pregunta Gabriel. Definitivamente a cualquier persona. Hasta aquellas amas de casa incluso, que de repente tienen que atender al niño, al marido y la casa, también les sirve. Aunque ustedes digan, bueno, es que está en su casa. No, también hay prioridades y también hay cosas que hay que estar programando. Entonces, definitivamente les sirve a todos, pero no se diga a aquellas personas que hoy día estamos colaborando en una organización y tenemos muchas actividades por sacar. Definitivamente va enfocados a todos, pero a los profesionistas les va a servir como ustedes no se imaginan. Tenemos una última pregunta que dice, ¿existen herramientas para administrar mi tiempo? Y esto lo pregunta Norma. Claro que sí. En este curso que nosotros les estamos manejando, les vamos a poder explicar cuáles son las herramientas, porque es todo un mecanismo. Pudiera sonar fácil, pero no lo es. Y además, muchas cosas son cuestión de práctica. Entonces, en el curso te vamos a enseñar esas herramientas. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Cómo puedo identificar mis actividades estratégicas o claves? ¿Cómo las puedo ir priorizando? ¿Con base en qué criterios debo priorizarlas? ¿En dónde debo de registrarlas? ¿Cómo las voy administrando? ¿Cómo asigno tiempos? En este curso nosotros te vamos a poder explicar a detalle, porque aquí solamente te estamos dando la importancia de esta situación, de qué tan importante es administrar el tiempo, pero en este curso te vamos a enseñar a utilizarlos, y eso es lo más maravilloso. Te vamos a enseñar cómo utilizarlos, cuáles son y cómo utilizarlos, de manera práctica. Entonces, imagínate todo el beneficio que podemos tener. ¿Hay técnicas que recomendarías para la concentración, Adriana? Pues, la verdad es que en algún momento no visualizo alguna, pero pues creo que al final es focalizarte, es primero estar muy calmada, muy acertada, a ver cuáles son todo lo que tengo que tener. Como yo les comentaba, la concentración al final en mi ejercicio diario se va a dar cuando tenga muy claro qué tengo que hacer, porque me voy a focalizar a una actividad concretamente. Si ustedes tienen identificado qué es lo que tengo que hacer, te va a permitir enfocarte a esa actividad que en particular estás teniendo. Entonces, simplemente es estar primero en un estado emocional acertado, tranquilo, que también lo veíamos aquí. Es necesario que tengas ese enfoque de primero estar bien como persona, para que puedas enfocar esa energía que tienes hacia un aspecto positivo. Y pues, bueno, de parte de la universidad es todo lo que queremos compartirles. Ojalá y haya sido útil para ustedes y de verdad los estamos invitando. Este curso que vamos a aperturar o que estamos ofreciéndoles va a ser bien interesante y ya veremos a detalle el cómo hacerlo, porque aquí pues estamos explicándoles a grosso modo todo lo que conlleva la administración del tiempo, pero en particular en ese curso ustedes van a ver cómo le tengo que hacer paso a paso y les va a traer grandes beneficios. De parte de la Universidad Cuauhtémoc queremos agradecer por habernos acompañado y los estamos esperando a través del Facebook para cualquier duda o información acerca de este curso o en sí cualquier duda que tengan de la información que les acabamos de presentar, estamos para servirles. Muchísimas gracias y muy buen día. Gracias. 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 Gracias.